Bueno, muy sencillo, esa estuvo buena, oiga, muy sencillo, dígame, ¿quién es el que sigue? Bueno, lo que pasa es que sigue Sergio Cotto. ¿Quién? Sigue Sergio Cotto. Atención que ya vamos a volar, porque viene uno de las grandes voces del Grupo Gaviota. Aquí está, escuchen el nombre, aplaudan ustedes el señor Sergio Cotto. ¡Qué honor tenerte! El placer es mío, caballero. De verdad que ha sido, bueno, yo te conozco a vos. Ha sido, güey. Ha sido siempre un placer escucharte cantar. Me acuerdo cuando yo iba ahí a Barbeck a oír a Gaviota, y cuando iban a un lugar entre ríos, que también fui varias veces a escucharlo, y disfrutar de Gaviota siempre es, yo le digo a Carlos, que Gaviota es parte, parte importante de nuestra cultura. ¿Quién no se olvida los diciembres de Gaviota haciendo aquellas cosas en Canal 7 cantándole a la Navidad, ¿verdad? Sí, sí. Y fue una época lindísima, de verdad que fue impresionante. Y cuénteme, ¿qué me va a cantar Sergio? Bueno, a mí. Sí, ¿a usted no? Ah, ¿le va a cantar a ella? Por supuesto. Ah, vas a perder a los hombres por una mujer bonita. A usted le va a pasar la de, ¿cómo se llama? La de... La de Goliath. Le van a arrancar el pelo y no va a poder volver a cantar. Le va a pasar la de Goliath. Jamás. Siga confiando en una mujer, papá. Siga, siga confiando. Bueno, dígame. Son los más lindos que puso Dios en este mundo de las mujeres. Pero dígaselo a ellos, al público. Oiga. A ella. A ella, a ella. Ok. ¿Qué le vas a decir? No, es que me inhibió todo, mamá. Mamá, usted me inhibió todo. No, chico. ¡Asco! Se puso nervioso y no dijo nada. ¡Chiquillos! ¡Chiquillos! ¡Ya me inhibió todo este hombre! Se puso nervioso y no dijo nada. Oiga, este mal ahora es la verdad. ¡Ping, pong! Sergio, defiéndase. Ahora sí tiene que hablar. No, 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 la verdad es así. ¡Hable, Sergio! A las pruebas me remito. ¡Esto, papá! Tiene como 14 hijos. ¡No, no, no! Bueno, ¿qué le va a cantar? Bueno, no, no. Primero, primero, primero. ¿Sí? Primero quiero saludar a... A los homeneados de hoy. A Opito Marín. Sí. A Manuel Valverde. Lunita. Un amigo, Leandro. Todos los que estamos en esa mesa. ¡Qué montón de artistas, ah! Un montón de... Gente calidad. Calidad. Oiga, yo me voy a ir de aquí porque estoy medio pesado. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Sí, sí, ya. Sí, mejor me voy. Ya la desarmó. Ahí lo dejo. Si los años pesaran ahí en ese lugar, te haría un nido. ¡Tá luego! Ya la desarmó.